Bueno, vamos con la séptima, Tati. Arrancamos con el arquero, y es... Alex Viña. ¡Qué gano! Buen tío, muy buen tío. Juan Esteban Gracia, que es el arquero siguiente. Vamos al tercer arquero, Ariel Cano. Por ser arquero, muy bien, Ariel Cano. Y arrancamos con la defensa, Ismael Bacazur. Héctor Martínez. Mateo Corruccioni. Cristian Jiménez. Valentín Gentiletti. Mateo Ullua. Osvaldo Altavirano. Aarón Resen. Santiago Menichelli. Santiago Murray. Valentino Carestia. Kevin Bailati. Otro Guevara. Lorenzo Guevara. Lorenzo Guevara. María Virginia Centurión. Queremos aclarar que en el campeonato no puede jugar, pero sí, esta niña va a estar jugando el Mundialito de Alianza. El Mundialito de Alianza. El Mundialito de Alianza, porque puede jugar, pero sí, va a estar presente en el Mundialito. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Hola. Hola. Pero va a jugar, va a jugar. Vamos con el goleador. El goleador. Sí, de la séptima. El jugador Santiago Menichelli, con diez tantos. Obviamente, los compañeros también convirtieron. Mateo Ushua, con siete tantos. Aaron Reset, con cinco tantos. Ismael Bacasur, un tanto. Mateo Colocioni, un tanto. Y por supuesto, como lo venimos haciendo, tenemos al mejor compañero. Ya lo vamos a ver en pantalla. Bueno, y ahí tenemos, amigo, el mejor compañero de la división. Valentín Gentiletti. Un aplauso para él. También elegido por sus propios compañeros. Felicitaciones, ¿eh? Es un lindo premio este. ¿Se llegó? Ah, lindo. A mí nunca me eligieron como mejor compañero. Ya podré ser. Bueno. Mirá qué pollo. Mirá, mirá. ¿Ve? Ahí está. Bueno, ahí lo marca. Vamos a esperar que los chicos se retiren. Vamos con la foto primero. Eh, ¿qué pasa con el fotógrafo? Que no está rápido. Claro. Ahí está. Fotito. Se tiene ruedas. Se tiene ruedas. Y el tipo, por ahí, lo deja hasta el banco y dice, ¿qué hago?